Bueno Rafa, has inaugurado el curso del Aula de la Naturaleza 2011 y quería comentarte qué te ha parecido la respuesta de los asistentes al aula. Pues me ha parecido realmente interesante, han mostrado en todo momento un interés muy grande y la verdad es que da gusto poder hablar con personas que están tan interesadas en lo que se les está contando. Bueno, yo creo que transmiten mucho agradecimiento por el hecho de la labor que estáis haciendo desde el Aula de la Naturaleza y bueno, para mí es una satisfacción poder contribuir con esta labor y venir aquí a contarles cosas sobre el cambio climático, el programa Verde por el Clima y demás cuestiones. Ha estado muy bien. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de los comentarios que han hecho? Bueno, me ha llamado la atención, ya digo, en primer lugar la atención que tienen incluso muchas veces cuando va uno ilvarando un poco el discurso para llegar a una conclusión, casi se van anticipando y no pueden evitar callarse y lo comentan ellos y decían, pues eso es que es por esto, ¿no? Y luego al final en el coloquio pues se han apresurado mucho a dar las gracias porque manifestaban que efectivamente sabían algo del asunto del cambio climático pero no tenían nociones de la envergadura del problema y luego había un comentario también pues muy curioso, una reflexión a la que yo me parece que cada vez estoy más coincidiendo en ella que posiblemente la crisis económica en la que estamos ahora mismo pues sea una ayuda para realmente paliar los efectos del cambio climático porque vamos a tener que reducir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la demanda energética, pues sí o sí, ¿no? y rápidamente pues una de las personas que ha estado en la charla se ha apresurado a poner en común esta reflexión y yo espero que sí, que sea así, ¿no? porque como siempre se dice la palabra crisis tiene dos connotaciones que es peligro por un lado pero también por otro lado es oportunidad y creo que no tenemos tiempo ya ni para el pesimismo y que tenemos que hacer que la situación que estamos viviendo ahora sea todo una oportunidad para de verdad cambiar el modelo de desarrollo que nos ha traído hasta aquí a nivel ambiental, a nivel económico, a todos los niveles y darle posibilidad a ese otro mundo posible a nivel Taiwanese a nivel de estudio a nivel titulars